Es el sonido de la victoria. Conéctate a la pelota de cristal y conoce absolutamente todo del deporte. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con ustedes. Felices de acompañarlos en este podcast con Germán Arango, Guillermo Díaz Díaz y Andrés Nieto Molina. Llegando al episodio 109 de la pelota de cristal. Hoy está bien diverso. Tenemos dos partidos de Champions bien buenos. Tenemos cuartos de final de la liga femenina Betplay. Cada día está más apasionante. Y llegamos a los octavos de final de la Copa Sudamericana con equipos colombianos. Así que empecemos, Germán. Analicemos un partido. Yo creo que aquí puede ser más por el tema de cuántos goles le puede hacer Juventus en su casa de Perenbaros. Porque es el grupo G. Y si el partido de ida quedó 4-1. Germán, qué ven su pelota de cristal. Que no hay que confiarse tanto, Andrés. Es porque esta historia de cuando yo voy y goleo como visitante. Entonces creo que sencillamente es salir y mostrarle la camiseta al rival en la vuelta y lo voy a asustar. Sí, por supuesto que yo también voy a sugerir una victoria de Juventus que viene de ganarle 2-0 a Cagliel. Y Juan Guillermo Cuadrado nuevamente capitano. Pero ojo, ojo, porque Perenbaros va a meter el bus para tratar de defender su arco y no llevarse la goleada. Porque bien lo dice usted, pues es el equipo cenicienta en este grupo G. Y la victoria va a ser para Juventus. Pero no sé, no se le haga raro porque ha pasado mucho mi querido Andrés. Que de pronto esa victoria por un gol y apretada. O de pronto máximo por dos goles. Pero sí, no cabe duda que Perenbaros, el equipo húngaro, tiene menos 7 en el gol diferencia. Con eso les decimos todos y tiene apenas un punto producto de ese empate que le arrancó al Dinamo de Kiev. Entonces gana Juventus, pero tampoco se enloquece usted pensando en un 6-0 o en un 7-0. Bueno, a ver, vamos a oír a Guillermo Díaz Díaz que trae los números, las cifras. No ha habido, no sé si hay muchos enfrentamientos directos entre estos equipos, más en Turín. Pero es que la cuota está impresionante al favor de Perenbaros. Y el empate ni hablar. ¿Será que con lo que me acaba de decir Germán, podemos jugárnosla por el empate? ¿O qué, Guille? ¿Usted cómo la ve? ¿Qué ven la pelota de cristal? Cuidado porque la última vez que Perenbaros visitó Italia fue por allá en el año 68. Cuando estuvieron comiendo pasta boloñesa y empatando, ojo, empatando 2-2 contra el Boloña. En la copa que se llamaba la Copa de Ferias. Pero también le tengo otro cuento y resulta que la última vez que la Juventus recibió a un equipo húngaro en su estadio fue en el año 73. Y ese partido terminó en empate. 0-0 contra el Ushpest de Budapest para los cuartos de final de la Copa de Campeones de ese año. Que terminó ganando la Juventus por los goles que hizo como visitante. Muy bien como decía Germán Arango, equipo que gana de visitante muchas veces se confía de local. Pero yo veo muy bien a la Juventus con Juan Guillermo Cuadrado como capitán. Además tienen a Cristiano Ronaldo listo. Yo creo que puede ser una victoria de la Juventus. Vamos a apostarle a los goles. Muchos goles, pocos. Ya Germán me dice que la cosa puede estar apretada. Que no va a haber tantos goles. Eso es lo que le entendí. ¿Usted cómo lo ve, Guillermo? Pocos goles. El Ferián Baros va a ir a guardarse. Es interesante porque la cuota en Betplay con promedio de goles de menos de 3-5. Usted puede ganarse 1.93 el valor que apuesta en Betplay. Ojo, la victoria del Ferián Baros paga 22. Lo que usted quiera aportar. Y el empate está pagando 11.75. Por eso me parece tan atractivo después de oírlos a ustedes. ¿Qué tal que se dé un empate? Nada de raro. 1.10 paga la victoria de Juventus que es a la pija. Germán, otro grupo. El H. Un enfrentamiento. En enfrentamientos directos está parejo. Tienen cada uno una victoria. París-Saint-Germain tiene una victoria en enfrentamientos directos. Y el Leipzig tiene una victoria. Grupo H juegan en París, Parque de los Príncipes. ¿Qué va a pasar en ese partido? ¿Qué ven la pelota de cristal? Creo que no va a pasar lo que pasó en la edición pasada de la Champions. Cuando recuerde usted, París-Saint-Germain detuvo al equipo Gran Revelación de la Champions con ese 3-0 contundente que lo lanzó después a disputarle la final al Bayern de Múnich. Yo creo que en esta ocasión París-Saint-Germain va a depender muchísimo del momento de Neymar. Recordemos que reapareció y jugó 30 minutos en la derrota de París-Saint-Germain frente al Mónaco. Yo veo a este París-Saint-Germain lleno de dudas. En cambio, veo que el Leipzig puede llevarse la victoria. Va a ser un partido muy difícil y muy complicado, pero ahorita los jeques árabes están más preocupados por tirar la moneda. Si cae cara, renuevan a Neymar. Si caes ellos, renuevan a Mbappé, porque para que no hay plata para sostener a las dos estrellas. Ya Neymar parece que está pensando en su regreso al Barcelona como tremendo salvador del club catalán en la crisis que vive. Yo creo que el Leipzig está un poco más metido futbolísticamente en este duelo de lo que está metido el París-Saint-Germain, ¿sabe? Entonces, ¿qué ve? ¿Un empaque? Yo veo una victoria al Leipzig. Leipzig está pagando 5-10 el valor que usted quiera apostar cargando su tarjeta de crédito en la página web de Betplay. Además, recuerde usted, Andrés, ¿no? Ya cayeron 2-1 con Leipzig en el juego de ida. Y esto es infúlico. Esto es en una cancha neutral. Pero me gusta la cuota. 5-10, 4-55 paga el empate. Ojo con ese resultado de Germán que de los últimos seis partidos de Leipzig como visitante ha ganado cuatro, ha empatado uno y ha perdido uno. Por eso está tan fuerte la cuota. Es que está más alta que la misma victoria de París-Saint-Germain que está pagando solo 1-60 en la casa. Entonces, por eso me parece tan interesante lo que ustedes dicen si le apuntamos al Red Bull Leipzig. Bueno, miren, llegamos a los cuartos de final de la Liga Femenina Betplay, que está apasionante. Tenemos un partido bien bueno porque está América y Nacional. Así que, Germán, ¿cómo lo vemos en la Liga Femenina Betplay? Sí, muy apretado. Yo voy a complacer los apetitos futbolísticos del señor Guillermo Díaz Díaz y de entrada voy a decir que va a ser una victoria para la América, sobre todo por el peso futbolístico que genera la experiencia de una jugadora como Catalina Usme, que sin duda es la gran líder de este equipo americano y la chica Pineda también. Aunque en el Clásico contra el Deportivo Cali mostraron una cara diferente, pues Nacional sigue siendo un equipo en formación, Nacional sigue siendo un equipo de base. Tienen a Catherine, la arquera, que es tremenda. Para mí tal vez es la mejor arquera de esta Liga Femenina y no va a ser muy fácil hacerle gol. Pero yo creo que a pesar de lo parejas que van a llegar a este duelo, creo que la experiencia de las jugadoras de la América, al final va a ser importante para definir el duelo en favor del equipo caleño. Bueno, ¿y usted cómo lo ve, Guillermo, en los números? En el enfrentamiento Nacional América, Liga Femenina, Betplay. ¿Quién hace el sonido de la victoria? Yo veo un déjà vu y es que resulta que estos equipos ya se enfrentaron en los cuartos de final del campeonato pasado. América ganó como visitante 0-1, mientras que empataron el partido de vuelta 2-2. Nacional en este campeonato solamente ha podido ganar contra el Bucaramanga. De resto, perdió los dos clásicos contra el Independiente Medellín y no pudo ganar al Real San Andrés. Mientras que la realidad en América es muy diferente. De los seis partidos de la fase de grupos, América ganó cinco y perdió en esa triste derrota contra el Deportivo Cali por 3-0, que yo quisiera pensar que es una derrota producto de la confianza, de la relajación, porque el América ya estaba clasificado y ya iba a pasar como primero de grupo. ¿Qué es lo que me gusta de este América? Y es el proceso. Se mantuvo la base del equipo campeón del año pasado, se mantuvo el técnico del equipo campeón del año pasado, cosa que no pasó en el equipo de hombres. Entonces yo por eso creo que el resultado va a ser diferente al de los cuartos de final masculino y va a ser una victoria para la América. Entonces, victoria para la América. Apueste, recargue en efectivo en uno de los 24 mil puntos de su red Supergiro. Y nos vamos con el último partido. Guillermo Díaz Díaz. Llegamos a la Copa Sudamericana. Un partido bien interesante porque se van al estadio José Amalfitani, a un partido entre Bel Starfield y el Deportivo Cali de Colombia. Cuénteme, ¿qué va a pasar con ese partido? ¿Quién hace el sonido de la victoria? ¿Qué ven su pelota de cristal, Guillermo? Venga, le cuento. De los últimos 18 partidos del Deportivo Cali en competiciones sudamericanas, más bien en la Libertadores porque no ha jugado sudamericana en Argentina, en Argentina ha perdido 15 de 18 partidos. En Argentina ha perdido 15, dos empates y solamente una victoria. El Deportivo Cali quiere repetir esa hazaña que hizo en el año 81 en la fase de grupos contra River Plate cuando ganó 2 a 1 como visitante con goles de Willington Ortiz y Horacio Capielo. Y para River en ese entonces marcó el matador Mario Kempes. Entonces, los números no avalan al Deportivo Cali para que pueda ganar este partido, pero yo confío en su proceso, yo confío en su técnico. Yo creo que el Deportivo Cali puede conseguir un buen resultado, puede ser un empate. Un empate que está pagando 3.40. La victoria del Deportivo Cali en Buenos Aires está 4.10, lo que usted quiera apostar, el valor a jugar. Y Bel Starfield la victoria paga 1.78. Hombre, Germán, qué inolvidable ese gol de Willington Ortiz. ¿Lo estás recordando? ¿Te acuerdas la gambeta? Por supuesto que sí, claro que sí, la gambeta total. A ese partido, esa jugada de Willington Ortiz, ese partidazo del Deportivo Cali contra el River. Eran todos los mundialistas, ¿no? Que estaban en River Play, que habían acabado de ganar la Copa del Mundo en el 78. Claro, el Mundial del 78, sí, señor. Bueno, muy bien. Haciéndose bonito recuerdo y esperando que le vaya bien al Deportivo Cali en la Sudamericana para seguir avanzando en esta fase de octavos de final. A ustedes muchas gracias por escuchar este podcast. Se llama La Pelota de Cristal con Germán Arango, Guillermo Díaz, Samuel Giraldo y quien les habla, Andrés Nieto Molina. Les recuerdo que este podcast lo patrocina Betplay, apuéstale a tu pasión, autoriza Coluego.